Cuando habla el corazón Es imposible mentir Tampoco es fácil decir Que eres tú mi eterno amor Comprendo existe el temor Que se pueda repetir En ti otra desilusión Pues significaría el fin El corazón no miente Eso tenlo presente Que te pueda engañar en tu frágil pensar Esto incrédulamente Acaso entre la gente Porque amar es muy fuerte Amor es entregar cuando es cuestión de amar El corazón no miente Es posible que hayes uno Maltratado y por venganza Enseñe su lado oscuro No temas que es un disfraz Tan solo muéstrale el tuyo Y el cambio vas a notar Porque el corazón no miente Porque el corazón no miente A menos que sea irreal El corazón no miente Eso tenlo presente Que te puede engañar en tu frágil pensar Esto incrédulamente Acaso entre la gente Acaso entre la gente Porque amar es muy fuerte Amor es entregar cuando es cuestión de amar El corazón no miente Entiendan por favor Cuanto es cuestión de amor Ni por miedo o error Juro y aseguro que es puro El corazón no miente Entiendan por favor Cuanto es cuestión de amor Ni por miedo o error Ni por defender a uno El corazón no miente El corazón no miente No, 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 no El corazón no miente No dice mentira No, no, no El corazón no miente Cuando el amor toca la puerta Enseguida lo presiente No, no, no El corazón no miente En una entrega total No miente Dice la verdad No, no, no El corazón no miente Oye cuando alma se pone meloso Pero no es un mentiroso el corazón No, no, no El corazón no miente No, 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 no El corazón no miente No, 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 no El corazón no miente Ese no dice mentira, el corazón no miente Cuando se enamora te da la vida, el corazón no miente Corazón, 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 cuando siente pasión El corazón no miente, no miente El corazón no miente, cuando el amor es real El corazón no miente, no, no, no lo miente Y no se puede evitar El corazón no miente